El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de una de las mejores secuelas en la historia del cine. Y además porque están comprando muchas playeras del Festival de Cine de Togant. Y además porque vamos a regalar 10 libros. Así como lo escucharon, vamos a regalar 10 libros, pero solo si son de la Ciudad de México. Ya sabemos que el cine está centralizado, ya sabemos que hay que empezar con la descentralización. Pero dado a que es una colaboración con una instancia gubernamental a la cual ustedes tienen que ir a recoger ese libro, pues es solo para personas que viven en CDMX. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Miguel? Bandita, únicamente para... Si quieren adquirir uno de esos ejemplares de Pancho Villa en el cine, de Editorial ProCine, por cierto. Únicamente en los comentarios, respóndanos. Tres películas de Pixar que hubiera visto y le hubiera mamado a Pancho Villa. Pero además tienen que poner por qué. Ahí en la justificación está la clave, está la magia y los primeros 10 y los más ingeniosos también. Vamos a hacer un juicio aquí, principalmente evaluados por el productor de este podcast, que es el Tocayo, que tiene un muy buen ojo. Déjenme platicarles. Cuando ve botellas de Victoria a lo lejos, las detecta inmediatamente. Y también aquí anda mi querido Axel. Axel. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo y qué gusto que estén comprando playeras. La verdad es que nos está haciendo muy felices. ¿Perdota es la tuya? Sí, no, perdona, disculpa. Es que la tuve que vender para que le llegara a una persona, ¿no? Porque los queremos mucho. Y es que lo pidieron además con la esencia de Axel. Con olor a Axel, entonces... También pueden hacer. Como los queremos mucho, sí, ahí ustedes tienen que ofertar. Pero qué bueno que le está yendo también a esto. Sigan comprando y recuerden que solo en junio podrán acceder a este modelo específico. Y decirlo también, el Tocayo va a elegir a las 10 más creativas y va a decidir quién se lleva sus 10 libros. Pero además vamos a estar dando otros 10 libros en Instagram. Ya verán la dinámica que haremos allá. Entonces estén atentos. Un total de 20 libros. Atentos, atentas y atentes. Pero sí, otra vez hacer énfasis, que sean de la CDMX. Sí, o sea, sonará como, o sea, justo, muy excluyente. Pero pues eso es el fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México. En la CDMX, exactamente. Ah, entonces es por eso que sí fue como esta onda muy centralizada. Ya después a ver si crean procines en otros estados y llegamos a un convenio. Porque sí hace falta. Pero ojalá que vengan poco a poco más dinámicas para regalarles cositas. En fin, Intensamente 2. Una secuela necesaria, una secuela innecesaria. No respondas, Miguel, porque te pones muy violento, güey. Pero decirlo, hacer énfasis en que tenemos un especial. Por ahí el tocayo fue de los primeros en los que metió mucha edición y muchas referencias, que es un especial de Pixar. Lo tenemos ya aquí para que lo vayan a ver en donde ahondamos en la historia del estudio, las películas favoritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega en un momento de coyuntura del estudio, donde se están replanteando qué hacer, que desmintieron el tema de los live action, que ellos nunca van a hacer live action. Y que además ya dijeron que esas mafufadas, dijera otro referente de la crítica de cine en México, de darle la voz a los directores y que fueran experiencias personales, como Turning Red, como Soul, que eso se va a acabar. Que ya van a cambiar de enfoque, que van a empezar a apuntar hacia otras cosas. Y creo que les va a funcionar porque hasta el momento en el que estamos ahorita grabando, se proyecta que intensamente en su primer fin de semana va a tener más de 100 millones de dólares en el mercado doméstico. Eso es sorprendente. O sea, solo en Estados Unidos. Y que además va a ser, por ahí me decía el tocayo antes de empezar, en un año, la primera película que rebase los mil millones de dólares, desde, me decía el tocayo, Barbie. Entonces, nada más para que vean la magnitud, se están reportando cines llenos en México, en Estados Unidos, en todos lados. Nadie está alcanzando lugares. Está abarrotado. Está muy cabrón este pedo. Entonces, empezar por eso, ¿no? Que posiblemente sí va a ser intensamente a dos la película que rescate al estudio de lo que venía haciendo, de lo que venía sucediendo. Muy probablemente. Y además creo que también, por el simple hecho de que sí están aprovechando bien también una campaña de marketing, o sea, sí están aprovechando además de que es una película que, bueno, su primera parte, que ha añejado bien, o sea, porque es de la década pasada, o sea, nueve años. Nueve años. Y, o sea, la generación que la vio de morro, de morros, o sea, ya crecieron, y lo van a ver justamente con esa ilusión. Y creo que en ese sentido también le beneficia, bien cabrón, hasta por el tema de la película, ¿no? En esta segunda parte. Muy curiosamente porque esta película se estuvo desarrollando desde antes del comunicado, ¿no? O sea, años antes del comunicado. Sin embargo, ya con esta tendencia que hacía Pixar de estar sacando secuelas, y creo que justo entró como anillo al dedo a ese, pues, desafortunado comunicado, diría yo, ¿no? O sea, porque sí suena como algo triste. Y sobre todo tomando en cuenta de que los fracasos financieros de las películas de Pixar, creo yo, y van a decir que qué marquetero ando. A mí me caga el marketing, pero lo cierto es de que funciona mucho. O sea, funciona muy bien en el cine. Y que fueron campañas de marketing tristísimas. Tristísimas las que tuvieron las películas de Pixar. Y sobre todo por decisiones en ese momento de Bob Chapek de querer jalar suscriptores a diestra y siniestra a lo loco e irresponsablemente a su plataforma de Disney Plus, ¿no? Que fue uno de los grandes motivos por los que no le dieron corrida en las salas de cine. Sí. Entonces, pues, ahorita como que la tendencia es, pues, ni modo. Vamos a tener que recuperar. Y creo yo que también no solamente es una decisión de Pete Docter, ¿no? Que podríamos decir, ay, güey, ¿qué le está haciendo a la empresa? Creo que viene siendo un movimiento para calmar a los inversores, ¿no? De, oigan, no sé que ustedes, este, a huevo piensan que las películas no están funcionando porque son nuevas y que solamente van a funcionar secuelas. Pues, les voy a dar por su lado para que podamos seguir produciendo este tipo de cine. Sí, es un arma de doble filo lo que va a pasar con Intensamente, espero yo, que la vea muy bien y todo, pero es un arma de doble filo en el sentido de que sí, si le va muy bien, rescata a Pixar, rescata todo este desmadre que le están diciendo como de, ¿qué tanto los necesitamos, no? Pero al mismo tiempo es como darle la razón de decir, ah, las secuelas funcionan muy bien. Entonces, es una por otra, pero no debería de ser así. Y eso es lo triste de esta situación. Como dices, Miguel, sí es cierto. O sea, hablamos alguna vez de que está al lado del que negocia, el empresario, y está al lado de quien hace la película, ¿no? Y en este caso yo creo que es una decisión pesada, es una decisión con muchos matices, pero que espero yo se haya razonado lo suficientemente bien, precisamente sabiendo, y creo que es a propósito el comunicado que se haga en este instante, porque saben la calidad de película que nos están trayendo. Entonces dicen, suéltelo. Sí, y dice algo, Miguel, que me resuena mucho porque lo pensé cuando venía saliendo. Dice, suena como algo triste, ¿no? El no hacer estas cosas como, por ejemplo, Domesí, que le dieron Turning Red por el cortometraje que hizo el de Bao. Ajá, Bao. Y son estas exploraciones. Y sí suena muy triste porque cuando empieza Intensamente 2, lo primero, que miren, ya a nivel técnico Intensamente 1 ya está muy avanzada, muy destacada. Hay muchos estudios en diferentes países que no han llegado a tener esa calidad de 2015, ¿no? Empieza Intensamente 2 y lo primero que piensas es que técnicamente estos weys ya pueden hacer lo que quieran. O sea, yo venía saliendo de la película y pensaba, güey, la cantidad de cosas que puede hacer Pixar, yo creo que es el único estudio del mundo que puede hacer lo que se le pegue la gana y lo va a hacer una calidad infinitamente superior técnica a la de cualquier estudio del mundo, ¿no? Entonces, piensas, puta, con estos weys el cielo es el límite. El darle la oportunidad, darle la voz a otros directores que quieran explorar otras técnicas, que quieran explorar otras formas, que quieran explorar otras narrativas, para estos weyes no hay esos límites. Sin embargo, llegaron a donde están y precisamente no tienen límites ahorita porque jugaron otras cartas, que no eran las cartas de la autoría. Esta cosa que muchos críticos y analistas le llamaban la madurez del estudio, pues llegó desafortunadamente o afortunadamente con la pandemia. Exacto, fue muy de la mano. De pronto tenías estas exploraciones como, reitero, Soul, Luca, Turning Red, no sé si Elemental entre también por ahí. No, Elemental es muy adulta en el sentido de hacia dónde está yendo el conflicto, ¿no? O sea, sí es como muy, muy... No, y técnicamente también, volvemos a lo mismo, se exploran cosas, sobre todo precisamente con los elementos, que no se habían visto. Y es curioso porque, y aquí me atrevo a decirlo, yo considero que Inside Out, Intensamente Uno, fue la primera película que ya estaba marcando un antes y un después en cuanto a las ambiciones de madurez en sus temáticas, y no porque sea una película adulta y muy oscura o algo así, sino porque está explorando de una forma muchísimo más arriesgada las emociones humanas, sí, a través de una niña, y creo que es principalmente por eso que me parece arriesgada, ¿no? Porque se está tomando muy en serio los problemas de una infancia. Y además, y eso a mí, ese es el punto como que también me gusta como recalcar, es de, la primera película es dirigida por Pete Docter. Pete Docter, que ahora es el, que tomó el lugar de John Lasseter. Así es, quien está dando este comunicado, quien también hizo Soul, ¿no? O sea, y que va muy, muy de la mano, o sea, creo que esos temas, este, muy personales, muy filosóficos, los traía él, y que los esté, este, haciendo un lado, pues no me parece que sea una táctica ni egoísta, ni, ni este, ¿cómo decirlo? Ni muy sonsa, ¿no? De su parte, muy despistada o algo así, sino al final de cuentas es una táctica que tiene que tomar como jefe, ¿no? Sí, no, yo también lo pensaba, lo pensaba justamente de esa forma, Miguel, porque estamos en una, en un momento en el que no podemos decir, ay, de pronto, fíjate que Pixar le iba muy bien, Toy Story 4 le siguió yendo bien y Pete Docter dijo, no, ahora sí, vamos a entrar pronto. No, están, literalmente están en un momento de supervivencia. Apenas hace poquito se reportó que iban a despedir a una cantidad de animales. Un montón de gente, ¿no? Entonces, están en un momento en el que quieren sobrevivir, en el que, lo decíamos, ¿no? Están buscando su independencia con respecto a lo que está en Disney y están apostando por otra estrategia. No obstante, a mí me sorprende, y aunque vi algunos comentarios por ahí que no son tan positivos respecto a la película, me sorprende esta magia que tienen de conectar con ambos públicos. Al menos en la función en la que yo fui, creo que también tú lo vas a comentar, Miguel. Había niños, había adultos y se reían en momentos diferentes, la disfrutaban igual. Escuché por ahí algunas personas llorando, algunos niños preguntando. Y es una de estas cosas que tiene Pixar, que te puede entregar estas narrativas que tienen, que ellos trabajan por muchos meses, que trabajan en este proceso que ellos le llaman el brain trust, que es juntar a estos guionistas que se sientan a la mesa, como la mesa de Arturo, ¿no? La mesa redonda y platicar y debatir el guión. Y por eso tienen guiones tan bien pulidos, guiones tan bien trabajados que se nota la chura porque todo cierra bonito, porque todo tiene su estructura bien definida. O sea, son guiones muy, 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 muy bien escritos y muy bien trabajados gracias a ese proceso. Pero la sala, yo la disfruté un buen. O sea, gracias a la energía colectiva que tenía mucho tiempo que no sentía, creo que viví este vaivén, este roller coaster, esta montaña rusa de emociones que dijera Scorsese, pero sí tenía mucho tiempo que no estaba en una función así porque a las 11 de la mañana que salió a la que yo voy, nunca hay nadie. Y ahora estaba la función a un tercio de su capacidad. Entonces, creo que la propia experiencia de la sala también fue una cosa muy chingona. No, sí, totalmente. O sea, me pasó exactamente igual. A mí me tocó... Ay, güey. Es que se le cayó un portapazos a Jerry y me espantó. No, bueno. En la sala donde estaba me tocaron varios adultos acompañados. Y un bebé, un bebé, Miguel. Y un bebé al lado. O sea, banda... Su cara lo dijo todo. O sea, evidentemente el bebé iba con su mamá, ¿no? Porque no creo que el bebé dijera ¡Ay, qué ganas de ver intensamente! No, pues no. O sea, eso es lo que más me frustra. O sea, que dije, ¿por qué...? O sea, vi a la bebé, obviamente le sonreí porque pues no soy un pinche descorazonado, pero pues sí me daba ganas de decirle a la mamá. Se activó la alegría dentro de Miguel para sonreír. Sí, o sea, como que la alegría ahí agarró a furia y a desagrado. Desagrado sobre todo por la mamá, o sea, no por los bebés. Y fue como... Ok, ¿no? O sea, no le voy a decir, oiga señora, salgase. Porque pues ya compró su boleto. Pero anda, no, vayan al cine con bebés. O sea, neta, la bebé no lo disfruta. Aunque sea una película que ustedes consideren infantil porque yo le llamaría antes familiar. Aunque sea una película familiar, no está hecha para que un bebé la vea en el cine. O sea, los bebés todavía están absorbiendo muchas cosas. O sea, son lugares donde se hartan, carajo. O sea, si yo fuera un bebé me emputaría y le diría, mamá, que no salga furia, que no salga furia, Miguel. Vamos a cambiar de tema. Sí, sí, lo vi venir. Sí, sí. Digo, empezar por esta parte de la calidad técnica y después la calidad narrativa, güey. A ver, ¿por dónde le quieren entrar a... No, pues creo que por la técnica está muy perro. Sí, no, está bien porque además... Ya lo dijiste, o sea, ya esperas cierta cosa de ciertos estudios, ¿no? O ciertos directores y dices, ya sé qué esperar, cierta calidad, ¿no? Con Pixar es lo mismo. Con Pixar ya vienes... O sea, sí lo destacas, pero no es como que digas, esperaba menos, para nada, para nada. O sea, esperabas lo que te entregaron. Y si bien algo que me encantó y que lo empezaron a usar justamente en Toy Story 4, que fue este uso de como si estuvieran usando lentes para desenfocar y cosas por el estilo, me gusta mucho que ahora, que en Soul desafortunadamente no se disfrutó tanto, porque precisamente lo estuviste viendo en streaming, acá lo empiezan a usar en el mundo de Riley y empiezan a usarlo también en momentos muy específicos para narrar ciertos momentos muy cañones, muy intensos, como diría la película misma. Y este uso del desenfoque, del boquete, es muy palpable y muy interesante cómo deciden usarlo durante ciertos momentos de la animación misma. Y es increíble, es increíble que decidan hacer eso, que le den tanta prioridad, porque en su momento en Toy Story 4, me acuerdo que decían, es que es una payasada del estudio porque no es necesario. No, aquí ya te demostraron que sí es necesario porque están narrando, pero están usando para dar a entender algo, un símbolo a partir de muchísimas cosas que se dan dentro de la película. Sí, y a mí lo que me gusta mucho es que ese atasque técnico va de la mano con el narrativo. O sea, vemos un tipo de animación dentro de la mente de Riley, vemos un tipo de animación que apunta un poquito ya cada vez más a lo hiperrealista afuera, vemos 2D, vemos un 3D muy a la PlayStation, vemos un stop motion, vemos una animación en papel, o sea, se permiten explorar todo este tipo de técnicas y terminas, a diferencia de otros trabajos, no terminas como Spider-Man, que a mí sí por momentos a los de Spider-Verse me hacía sentir saturado, abrumado de tanta madre que estaba viendo. Acá no, acá todo tiene un porqué. O sea, ¿por qué este personaje está de esta forma? Ah, porque es por esta razón. No, y además la cantidad de tiempo en el que salen, o sea, creo que me parece muy bien escogido porque te permite apreciarlo, o sea, si quieres volcar a la parte técnica, o sea, creo que hay una integración muy bonita, me gusta mucho cuando hacen eso, que integran personajes en 2D, en un ambiente ya sea realista o en 3D, y me gusta mucho cómo lo implementaron aquí. Justamente esa, que se hayan ido a cuenta gotas, en el sentido de que se mesuraron. O sea, es heredado totalmente de la primera, donde también exploraban con otras técnicas de animación en momentos muy, muy puntuales. Aquí creo que lo aprovechan más, ¿no? O sea, aquí lo, y no como de aquí es más grande y mejor no, sino es sencillamente, se dieron la oportunidad de explorarlo desde otras maneras y creo que justamente está bien ensamblado, ¿no? Bien integrado dentro de la película. Sí. Completamente. No, 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 y es bien interesante que lo menciones porque lanzaron estas imágenes precisamente de estos personajes, pues, diferentes, de videojuegos se veía, y yo lo primero que pensaba era de, ¡Chin! ¿Qué van a hacer? ¿No? Sí me descontroló un poco antes de ver la película. No me parecía una buena idea que empezaran a hacer esto porque precisamente es algo que han estado haciendo últimamente en las películas. Lo han estado haciendo mucho. Entonces dije, ¡Uy! Esta no es tal vez la manera de entrar, ¿no? Y precisamente, Miguel, que lo hayan usado en momentos muy específicos, con una razón muy específica y todavía hasta planteando cosas que después van a permitir a los personajes avanzar, esa parte se me hace bien interesante, bien, bien interesante, y que al final remuestran que no se quedan atrás. Sí, no, 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 yo reitero. Esta parte y además otra que también creo, ya sería injusto decir que la primera no funcionaba muy bien. Es que la primera es muy buena, pues. Pero lo pensaba mucho el tema del montaje. O sea, esta cosa de entrar, salir, entrar, salir de la mente. Tiene un juego, porque gran parte de lo que se le reconoce a Intensamente que ganó el Oscar, ¿no? Termina ganando el Oscar y que de hecho le gana a Kree, le ganó a Klaus, ¿o a quién le ganó? No me acuerdo a quién le ganó, pero fue una victoria muy polémica en su momento. Ahorita el tocayo nos va a echar la mano con ese dato, pero ya lo hacían muy bien. Es esta simplificación. O sea, Pete Docter siempre es una persona de simplificar, y Alegría es una estrella, y Tristeza es una gota, y Furia un cuadrado. Entonces, es simplificar colores, simplificar formas, simplificar ideas. Y ya funcionaba muy bien. Pero acá, ese juego, de verdad lo van a ver, ese juego en donde vemos lo que siente Riley. Entramos, salimos, vemos lo que siente el papá, regresamos. Esa fase y esa estructura de montaje se me hace muy compleja, pero reitero, está tan simplificada que no te pierdes, entiendes todo. Y que ya hemos tenido en ese sentido de deporte. Este año hemos tenido dos películas que en el montaje, en el deporte, hacen algo extraordinario. Es Challengers, y luego aquí con Riley justamente vemos varios momentos donde ella está jugando hockey. Y sucede eso, la dinámica no se pierde. No te pierdes de quién está en esta máquina con la que controlan nuestras emociones. No te pierdes quién lo está haciendo, ni qué está haciendo Riley, ni qué va a pasar después, ni cómo reaccionan los demás a eso. Es muy interesante todo eso. Pero ya creo que ya... Sí, 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 antes de que me cagoten en los comentarios, ya el Tocayo hizo lo propio y ya me cagoteó. Nada me regañó el Tocayo. Pero me pasó el dato, le gana a Anomaliza, que es que sí, sí, sí. Es que siempre hay polémica, ¿no? Le gana Anomaliza y le gana a Sean el Cordero, que ahorita he estado viendo todo lo de Artman, y Artman también es una cosa bellísima, ¿no? Pero bueno, creo que Anomaliza es más polémico, sobre todo para la cinefilia mamadora. Pero eso, ¿no? O sea, ya estaba esta simplificación, ya estaba esto que mencionas de hacerlo fácil cuando es bastante difícil, y acá creo que lo vuelven a hacer. Y hasta las formas, ¿no? Porque me acuerdo mucho cómo... Me parecía muy impresionante cómo lograban decir, ah, estos son los recuerdos, y luego los colores te indican de quién es cada quien, ¿no? Iban esta dinámica bien interesante. Y acá te presentan unas ideas todavía más complejas, me decías al principio, y cómo las representan físicamente. Creo que es un puntazo, lo vuelven a atinar. Que sale un personaje muy parecido a un sector del fandom de Sumo F7, que es el charalismo. Hay un nuevo personaje que yo dije, estos son los charalitos, y los estoy viendo así, este... No, pero es que lo que mencionas es importantísimo, Axel, porque entran nuevas emociones, y a mí me daba ansiedad, güey. Y tratar de imaginar cómo iban a resolver tener tantos personajes. O sea, de pronto te entra un nuevo cast de emociones, que ya todos sabemos quiénes son, que es ansiedad, es envidia, es... Inui, que es como aburrimiento. Y timidez, bueno, la... Vergüenza, ¿no? Le pusieron vergüenza. Y no sabes cómo los van a hacer... Y nostalgia, que sale en algunos momentos. Que no sabes cómo van a funcionar. Y los terminan integrando muy bien. Y no sabes cuál va a ser la resolución. Y termina siendo una resolución muy coherente, en donde vemos, pues, una relación con la ansiedad muy similar a la que vimos en El Gato con Botas 2. Sí. Miguel. En cierta escena. Aquí hay un tema ya. Porque ya entramos, si quieres, más en el... Al narrativo. En el terreno de la narrativa. Y sí tengo un tema con esta película. Este... Y es que la película... O sea, lo voy a decir. Así, este... No solamente es mi opinión, es la verdad. No, o sea, considero que... Mi opinión es la verdad. No, o sea, al final de cuentas, creo que ya más personas lo han dicho. Y es que... Es que es así. Es un remake de la primera película. No sé, porque sigue exactamente el mismo patrón. Sí, salir y regresar. Ajá. Pero creo yo que aquí lo aprovecharon bien. Es que se está pegando el portavazo. Se ve una disculpa así. Está enojando, Gerardo. Es que cada vez que habla Miguel... Furia se está apoderando de mí. Miguel está hablando. Apenas estoy cocinando mi argumento. No, o sea, al final de cuentas, repite todos y cada uno de los conflictos, ¿no? O sea, solamente que aquí lo multiplica. Y le sale bien. Ese es el asunto. O sea, lo que pasa es que creo que esta película... Bien incluso podrías llegar a ella sin haber visto la primera. Y hay una introducción de dos minutos. Ajá, o sea, hay una introducción igual que en la primera. O sea, en donde te explica cómo funciona este mundo. O sea, cada vez que vas viendo la película y vas como poniendo tus palomitas de los puntos que cubre, es exactamente los mismos puntos. O sea, no solamente porque sea la fórmula Pixar y que ya les funciona y que así... No, sí, 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 es exactamente igual. O sea, sí es eso, pero también es que la primera película creo que habían conseguido algo muy sólido. Y dijeron, ok, a esto le gusta a la gente, lo vamos a traer de nueva cuenta. Sin embargo, creo yo que lo que le beneficia a la película es de que ya tenían... Fue una película que se tardó como seis años, más años, en construir la primera. Y esta segunda retoma absolutamente todos esos elementos de... Todo el mundo y sus reglas. Ajá, o sea, algo que de hecho se decían muchas curiosidades al momento de estrenarse la primera es de que tenían un cast inmenso de personajes de emociones y que al final decidieron elegirse por unas cinco, ¿no? Cinco emociones, o sea, muy pocas emociones. Y en este caso como que dijeron, güey, sí nos mamamos al hacer tan pocas emociones. Tenía yo creo que esas inquietudes de, oye, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar de esta manera y meten a otras más, ¿no? Y creo que les funciona mejor porque a final de cuentas, y creo que yo lo sentía mucho con la primera, de repente se agotan la dinámica que tienen las emociones que se quedan dentro de la consola, ¿no? Aquí no se siente ese agotamiento, aunque yo sí lo detecto por ahí. No se siente tanto gracias a que el elenco se ve enriquecido con las interacciones entre ellos, ¿no? De los que ya conocíamos, ¿no? O sea, les permiten jugar más con la mente, se permiten llevarlos a otros puntos, les permiten hacer un debate muchísimo más confrontativo, o sea, de dos diferentes visiones opuestas respecto a un mismo propósito. Y aquí lo vemos ya hasta más claro, y creo que le da una dinámica mucho más fuerte, mucho más poderosa. Yo sigo con, bueno, personalmente, no sé si ustedes cómo lo vivieron, yo sigo con la opinión de que ansiedad debió de haber entrado como directamente un problema mental, ¿no? O sea, porque, bueno, pues lo es, ¿no? O sea, creo que hubiera estado padre o saber que entrara así como una anomalía, no como una emoción propiamente, sino tal vez una anomalía entre el miedo y la furia, no sé, un hijo de su amorío prohibido, ¿no? Ya está creando un lore bien cabrón el Miguel, ¿eh? No, mamá. Es que se quedó con lo que nos preguntaron en el directo que hiciéramos algo del especial LGT. Ah, claro, claro. No, busquen su fanfic. Es un parrón, ¿eh? No, o sea... Ya el Miguel ya haciéndose ya oís aquí. No, pero al final de cuentas, este, creo que a mí me encantó de que fuera, en este caso, una emoción tan odiosa. O sea, porque a mí algo que me gustó mucho de verla en la sala era que una señora atrás de mí, este, llegó a decir, ¡ay, ansiedad! Ya me dio ansiedad, ¿no? Y era como, pues sí, güey, te la... Cuando uno sufre ansiedad, ¿no? Diagnosticada, ¿no? O sea, me llegó a tocar el infortunio de tener ansiedad diagnosticada. Te la quieres extripar así con unas pinches pinzas y fuera así como un personaje, ¿a dónde está ese pinche, este, pinche pelirrojo para sacarlo a la verga de mi cabeza? Porque es odioso a madres. Y en la película, creo que representan súper bien. Me encantó que hayan representado, este, pequeño spoiler por ahí, pero así como mencionan el gato con botas, este, un ataque de ansiedad, ¿no? Sí. Excelentemente bien representado porque neta ha sido horrible, se siente. Y vuelve a funcionar por el montaje, Miguel. O sea, entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos. O sea, es como, es la fórmula de la primera, pero yo creo que mejorado. O sea, como que dijeron, ¡ah, aquí están para mejorar estos puntos! Y sobre todo creo que en gran medida, gracias a que en la primera era el problema de... Perdón, pero era el problema de una niña privilegiada, ¿no? Una niña blanca privilegiada de haberse mudado. Sí es triste, pero, güey, o sea, no conectas tan cabrón. Bueno, Miguel, pero es una niña. Es una niña. Una niña, Miguel. Aún lo sabe que es privilegiada. Sí, exacto. O sea, hay niñas en casa que dirán, güey, ojalá me pasaran esos problemas. Pero bueno. Y en esta segunda ahora tenemos un problema de adolescente privilegiada también, pero, o sea, creo que potencializado por el hecho de que tenga ansiedad. O sea, está cabrón. Sí. Y perdón, ya para cerrar mi comentario, pero no me he alargado mucho. Me gustó que en una entrevista de Kelsey Mann. El director. El director. Eso es en lo que yo digo, qué chingón que justamente, no importa de que la banda les digan o los pongan de, no, tienes que hacer película para todo el mundo y ya nada personal. Al final de cuentas este güey dijo, yo me estoy basando en esta película en que mi hija es de una generación de adolescentes que tienen una epidemia de ansiedad. Y eso es verdad. O sea, cuántos pinches adolescentes no se están muriendo de ansiedad en estos pendejos momentos, ¿no? O sea, y al final de cuentas va a conectar bien cabrón. La próxima semana me voy a sentar ahí, güey, a ver si... Porque saca. Sí, sí, sí. Te saca la furia. Te saca la furia. Que el tocayo seguramente va a estar jugando con el montaje. Va a hacer... Y así... Se va a poner rojo. Sí, 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 con las emociones. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y además, añadiría esto que a mí quizá lo único que me hizo ruido, me mosqueó, fue justo el diseño de los nuevos personajes. O sea, que sí están muy sujetos a la época actual. O sea, aburrimiento, pues es una morra con su teléfono. Vergüenza, pues es un morro. Es un charalito con su hoodie que se tapa la cara. Que es muy penoso. Es muy penudo. Creo que me entra mejor... Creo que me entra mejor que... Bueno, ya ustedes... Me entra mejor a la cabeza, güey. A la mente, güey. Ansiedad y envidia, güey. Porque ansiedad y envidia son más cercanos el diseño de los personajes a lo que se hizo en la película anterior. Sí, claro. Que es este puntito azul y este hilo raro naranjoso, ¿no? Creo que me hacen más sentido... Como un nervio ahí. Y que estos otros dos nuevos que, bueno, en términos de diseño, como que sí se fueron como... Ah, pues morro que siempre está en el teléfono, ¿no? Y digo, bueno... Eso nació como un chiste. Ah, sí. Entiendo el gag. Está cagado, Pris. Entiendo el gag. Entiendo el personaje. Es Adel Sarchupulus que hizo la vida de Adel, el personaje. Pero bueno, yo la vi en doblaje. Es que esto se puso muy... Desde que dijo Miguel eso, yo iba a decir la vi doblada. Pero bueno, la vi con doblaje. Es un gran trabajo otra vez, güey. Sí, está mucho. Es un trabajo excepcional. O sea, lo hicieron muy bien. Yo no me quejo. Vi a muchas personas. Es que no mames. Sí quiero ver a Maya Hawk. Sí. Porque creo que quiero saber los matices de la voz y qué... Esa Nepobei. Que es una blanca privilegiada. Esa sí es una blanca privilegiada, ¿no? Pero pues sí tiene talento, ¿no? Por supuesto. No es como la hija de Kanye West. Bueno, también es una morrita. Y a esta señora de Debrey que hizo... Que sale en The Bear, ¿no? Que hizo a Envidia. Entonces sí quiero ver esa dupla porque sí tienen un papel fundamental. Sí tienen un papel de peso. Y justo lo que mencionas, Miguel. De pronto hablamos... Cuando hablamos de cine y ponemos nada más que el antagonista y la fuerza opositora. Y me gusta cómo lo describes porque sí son dos vías de cómo percibir el mundo. Y al final nos terminan diciendo, bueno, que son varias formas de percibir dependiendo de cómo te sientes, pues. Y me gusta que no sean enemigos como tal o que no sean contrarios, sino que simple y sencillamente son momentos que van a transcurrir o que van a suceder en la vida de esta niña o de este adolescente o de esta puberta, dependiendo de lo que esté sucediendo en la vida real. Pero Axel, ¿algo vas a decir? Bueno, antes de entrar a todo eso, yo sí creo, a diferencia, digo... Con todo respeto. Con todo respeto, Miguel. Es que ya no sé cómo vaya a reaccionar. Y el Furia adentro de Axel, ¿no? No, yo no sé, yo no sé. Miedo, miedo. Miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Algo me está diciendo aquí que no lo diga. No, pero yo creo que sí hay ciertos aspectos que no se pueden o no se entienden del todo si no viste la primera película. Yo sí siento que sí necesitas mínimo cierto bagaje de ciertas cosas literalmente técnicas dentro de la historia. Así de cómo funcionan ciertas memorias, que hacia dónde van, que por qué esta alegría las manda a volar, ¿sabes? Entonces, esas cositas, si no viste la primera, puede que no entiendas tal vez la relevancia desde un inicio de todo eso, ¿sabes? De por qué se está manejando esa forma, por qué la consola, todos esos aspectos, siento que sí vienen de la primera y que acá no se explorarán nada. O sea, que ni siquiera tocan el tema. Ya van con la idea de que tú lo sabes. Entonces, sí, siento, de hecho, siento que es el único aspecto que flaquea un poquito para mí en la película. Que sí se necesitan esos detallitos por muy pequeños, pero nosotros lo sabemos. Entonces, bueno, fuera de eso, también puedo entender que no le hayan dado ese lugar a esa explicación de ese mundo y sus reglas que nos plantearon en la primera película. Porque justamente meten temas más complejos. Llega un nuevo sistema en esta parte técnica de la historia que les estoy diciendo, que es un sistema de creencias y de la personalidad. Y la manera en la que, otra vez de manera fantástica, lo bajan, el concepto de estas dos ideas, y las bajan a algo visual, es extraordinario, pero igualmente complejo. Es muy complejo y tal vez no terminas de asimilarlo, lo complejo que es, porque dura una hora y media, una fantástica hora y media súper bien condensada. Y precisamente yo creo que es por eso que se puede entender por qué omitieron esas cosas de la primera película. Y me parece extraordinario porque cada una tiene un símbolo, un símbolo y lo identificas inmediatamente. Y cómo estas, en la parte del antagonismo, por así decirlo, reaccionan a cada personaje. Al final, la ansiedad, pues no es, bueno, no quiero espolear, pero es una parte de, ella cree que está haciendo lo correcto. Y es extraordinario ese punto porque al final, sí, pues no hay un, como dices, no hay un vuelo ni malo. O sea, hay muchas formas de verlo. Y la manera en la que representan el transcurso del viaje de ansiedad, aunque no es un viaje físico como el de alegría en la primera película, sí me gusta mucho cómo lo retratan en algo tan contenido como es simplemente el cuartel general. Sí, 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 sí. Es que son todos esos elementos. El cuartel, las islas, o sea, te condensas ciertos conceptos, las esferas, las propias esferas de los recuerdos, las tiras que conforman este eje, o sea, encuentran maneras de condensarlo. Yo, ya encaminándonos un poco hacia el final, pensaría esto de si Pixar llegó a ese punto tan alto en el que podían hacer lo que se les pegara la gana y tomaron una decisión que creo que hubieran tomado todos, que es experimentar. Vamos a tomarnos una decisión, vamos a experimentar. Y desafortunadamente fue de la mano con una crisis global y una decisión, como muy bien dices, Miguel, de un CEO que eligió que esa era su carta fuerte para traer a la gente a una plataforma de streaming que, por cierto, en México, a partir del 26 de junio, como no levanta, se va a fusionar con otra, que es Star Plus. Se toma esta decisión, una decisión que venían preparando para Pixar desde que estaba el VHS, desde que estaba el Video Home, y no podían, y no podían, y no podían. Y eso termina dañando al estudio, termina afectando ciertas películas de corte más personal. Y yo lo que termino pensando cuando salí fue sentirme, y yo sé que hay mucha gente que le cagó Toy Story 4, empezando por Miguel, creo que a Miguel no le gustó, pero yo sí me sentí como cuando salí de Toy Story 3, sí me sentí como salí de Ratatouille, sí me sentí como salí, o sea, sí sentí ayer que la fui a ver, que salía de una película de Pixar. Está cabrón. Que no me había pasado, bueno, ahí está también Lightyear, que incluso se permitieron eso, con IPs conocidas, buscar otro tipo de exploraciones, pues. Y ahora sí salgo, y salgo pensando y sintiendo que vi algo muy bien contado, técnicamente destacado, y no sé cuántos años adelante de otras industrias, güey, y algo con corazón, con emoción, algo de Pixar. O sea, sí salí diciendo, güey, vi una película de Pixar. Sí, de hecho, o sea, la verdad es que también lo viví, ¿no? O sea, cuando Alegría se pone triste, ¿no? O sea, es cagado porque también lo vimos, o sea, lo recuerdo y digo, pues es que también lo vi en la anterior. Pero por alguna razón, y quiero yo creer que es porque ya pasamos por la adolescencia y pasamos por ansiedad y de alguna u otra manera, es por eso que tal vez conectamos más cabrón, ¿no? O sea, que tal vez nos resonó más, o por el simple hecho de que, y lo quiero creer así, de que les dijeron, oye, no te separes de lo que fue la primera, porque la primera funcionó y tiene que funcionar. Y se pusieron muy cabrones, dijeron, va, pues vamos a ponernos muy creativos, y aunque tengamos que hacer este, pues ahora sí que seguir al, este, pues el esqueletito así al pie de la letra, pues le vamos a meter cosas que tengamos, que tenemos muchas ganas de explorar, ¿no? Cosas que son muy genuinas, porque creo que sí hay mucha entereza dentro de la película, o sea, sí es muy auténtica en sus temas, y o sea, yo lo notaba, o sea, la sala de cine también estaba llorando, o sea, se cagaban de risa cuando, o sea, que eso es otra, o sea, el humor está muy bien implementado, o sea, las partes, este, pues lacrimógenas creo que también, las condensadas. Muy bien condensadas, o sea, sí me parece como que es bastante brillante y se siente muy Pixar, o sea, esa magia de Pixar, yo, yo tal vez no diría años adelantados, sino diría millones, millones adelantados, que eso es también, este, pues creo que el gran, como ventaja y desventaja que se tiene al trabajar con Disney, ¿no? Sí, que en la habitación de al lado están haciendo música, entonces si de pronto se mete un soundtrack ahí, que yo espero que no, ya saben por qué, pero, pero bueno, encaminándonos hacia el final, Axel, ¿qué más te gustaría abordar, comentar? Ahorita, retomando lo que dijiste Miguel, esta parte de Pixar diciendo, ok, voy a hacerlo, si es lo que quieres que haga, lo voy a hacer, me parece bien interesante porque hay una, hay un gag de ahí personitas dibujando la imaginación de Riley, y es como de decir de Pixar, si estás bien parpadea dos veces, güey, ¿no? O sea, se me hizo interesante porque no lo sentí así como de, uy, pasó, no, 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 lo sentí bien a propósito, un, 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 animadores siendo encerrados y llegando a un personaje a decirles, no, güey, creen, creen cosas chidas. Ajá, lo que te estoy pidiendo, ¿no? Además, oye, no te estoy pidiendo eso, ¿no? Sí, exacto. Oye, sí, esa escena está muy simbólica. Es bien simbólica. Pero muy simbólica a muchos niveles, ¿no? En muchos niveles. O sea, muy simbólica a niveles de 1984, Orwelliana, muy simbólica a niveles de explotación laboral de un estudio en el que te traen Disney y te está pidiendo cosas que no quieres hacer, muy simbólica. Pixar es la liberación. Sí, es muy... Y la película tiene, justamente tiene contenido todo ese tipo de cosas, pero desde, desde una imaginación, desde unos guionistas que dijeron que no se note solo el, el, el ardido, ¿no? Ahí, no, 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 no. Muy bien mezclada, muy bien justificada y eso es todo. O sea, la manera en la que logran meter los temas, creo que lo es todo, porque se siente con una homogeneidad increíble. O sea, es algo maravilloso, justamente lo decías. Esta parte de decir, vi una película que me hizo sentir muy bien, que me provocó. Porque hubo un momento, yo les comentaba al productor Gerardo, que me decía, es que la primera parte, la primera película me dio un poco de cringe en ciertas partes. Yo le dije, y esta está peor, o sea, tiene momentos de mucho cringe. Por eso tienen a un penudo ahí. Por eso tienen a un penudo ahí. Sí, sí, sí. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Es lo maravilloso. Porque me provocó, me provocó muchísimas cosas. Y decía, ah, y luego reía, y luego lloraba, y otra vez, ah, ah, ah. Era increíble la cantidad de emociones que me producía. Sí, y la clave, ¿no? La clave siempre mencionamos, al menos en la teoría lo dice Egli, ¿no? Que hay que trabajar las tres dimensiones del personaje. Una cosa que me sorprendió muchísimo es cómo logran transmitirte ansiedad. O sea, es que si tú ves al personaje, lo escuchas hablar, lo ves planear, lo ves hacer, y ese vínculo que se puede generar con el espectador, ya no quiero decir cognitivo como esto que dices de esta secuencia en específico donde sacas todas estas lecturas, que sí tiene un chingo de lecturas, sino emocional. O sea, yo me sentía ansioso, Caro estaba ansiosa, se siente, pues, cuando las emociones participan, pueden contagiar esas emociones que estamos viendo en pantalla. Entonces, eso puede sonar muy fácil, pero es muy, 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 muy difícil de lograr. Miguel, conclusiones, ¿dónde te pueden seguir y qué más? ¿Qué otros mensajes vas a mandarle a la audiencia? Ok, bueno, este, pues, conclusiones sobre la película, sí, gran secuela, ¿no? O sea, creo que es... ¿La mejor secuela de Pixar o no? No, 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 la mejor secuela de Pixar, yo creo que sí sería Toy Story, Toy Story... Toy Story 2. Toy Story 3. Toy Story 3. O sea, es un gran cierre porque ya después de eso es... Bueno, fanfiction, fanfic, no pasa, no sucede, no en el canon. Pero bueno, este, pues ya para cerrar, este, Riley necesita un psicólogo. O sea, no manchen, o sea, ahí tiene a la ansiedad viviendo, o sea, qué pedo, no se la puede extripar, ¿no? Pero ahorita le jaló chido esta alegría, perdón, eso es spoiler, pero va a necesitar un psicólogo en una futura película y esperemos que eso se vea. Sí que es cierto, esta inclusión de estas nuevas emociones rompió un poco su propio canon porque veíamos la mente de los padres. Que medio lo trataban de, lo trataban de medio justificar en un momento con la mamá, es como de... Sí, sí, sí. Hace mucho que no te veías, ¿sabes? Sí, y en los padres, pues, no estaba, entonces sí rompió un poquito ahí, no como de, oye, bueno, pero bueno. Pero bueno. Se le perdona. Se le perdona porque la neta, pues, estuvo chida y creo que no por nada la gente lo está viendo porque sí hay una epidemia de ansiedad. O sea, no solo en adolescentes, sino también en adultos, este, qué feo es estar vivo, pero, pues, así es la vida. Banda, este, me pueden seguir en, en Instagram como maps-2208, en Twitter como arroba portal Mike y en Letterboxd, que algún día lo voy a retomar, se los prometo, este, como Miguel Portal. Porque ya el tocayo ya ni pone las calificaciones porque nos vale madre, güey, ni nosotros las ponemos, güey, o sea, el tocayo ya no pone esas evaluaciones porque... Ya, se califica, güey. Porque no están ahí, güey. Pero bueno. Cuerte. Ah, sí. Pues sí, es que solo puedo decirles que vayan a verla, se merece que se vaya a ver al cine, más que nada por el hecho, digo, siempre es bajo tus posibilidades, ¿no? Pero si pueden, de verdad, vayan a verla. Pueden ir a asaltar una combi y háganlo, para sacar varo para ir al cine. Eh, no, porque... Que es carísimo, es carísimo, es carísimo, es carísimo. Sí, es carísimo, yo creo que ni con una combi... No, no, vayan mejor a Polanco, ¿no? Chingues madre. No, bueno, vayan al cine que puedan. Corran rápido, porque la policía es un bravo en Polanco. Ya no sé qué. Bueno, solo véanla, está increíble, es extraordinaria, así tiene... Para mí es mucho... Bueno, no voy a decir mucho mejor, para mí es mejor que la anterior, por el simple hecho de que se arriesga. Se arriesga un chingo a hacer cosas nuevas, a pesar de que ya tenía un mundo planteado. Y eso es de valorarse un chingo, porque es extraordinariamente difícil. Pónganse a analizarlo tantito y de verdad que lo que hicieron en esta película es muy difícil. Entonces, increíble. Pueden seguirme en AxelDario21 en Twitter y AxelChalico2 en Instagram. Ahí está. Sí, Pixar está de vuelta y sí es la mejor secuela. Ya no quiero detonarla fuera de Miguel. Pero síganos en CineParaTodosOF en Instagram y CineParaTodos07 en TikTok. Vamos a dar 10 libros más de Villa en Instagram. Ya saben que pueden comprar sus playas del Festival de Cine Togant mandando un DM. Estamos muy contentos, estamos muy cerca de la meta que nos establecimos de playeras. Y como siempre dice Axel, también cómpralas este mes porque después ya no va a haber. Y a mí me siguen en lindon-foto en Instagram y el-lindon en Twitter. Ha sido un honor, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y agradecemos a mi querido Gerardo. Ya lo voy a decir, Gerardo, para que no me regañen, Miguel. No, tú estás bien. No desatar a la furia de Miguel por producir este maravilloso podcast. Él va a escoger a los 10 ganadores del libro de Villa. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y allí a la muñeca fea. ¡Gracias! ¡Gracias!